Los cementerios de Mérida y sus comisarías están listos para la visita anual de miles de meridianos con motivo de los días dedicados a los difuntos. El alcalde Renan Barrera Concha afirmó que las autoridades hacen su parte y realizan labores de limpieza en los andadores y alrededores de los panteones, pero recordó que el mantenimiento de las tumbas y mausoleos es responsabilidad de los propietarios. Como parte de un recorrido por el Camposanto General, se informó que habrá la vigilancia necesaria en los panteones, mercados y puntos de venta de productos relacionados con la fiesta del Janal Pichán para garantizar que esta importante festividad transcurra sin contratiempos. El director de Servicios Públicos Municipales, Roger Echeverría Calero, dio a conocer que varias cuadrillas se dedicaron a limpiar los panteones en las últimas tres semanas. Deshiervo, fumigación, reparación del sistema hidráulico y otras labores se llevaron a cabo con una inversión de 200 mil pesos. Renan Barrera y Roger Echeverría encabezaron un recorrido por el Cementerio General, donde constataron las labores de limpieza y mantenimiento que realizaron las autoridades para recibir adecuadamente a los miles de visitantes que se esperan del 31 de octubre al 2 de noviembre, cuando los panteones abrirán sus puertas de 6 de la mañana a 10 de la noche.